... Sigue siendo actualidad, sigue acaparando páginas haciendo, correr en ríos de tinta y acumulando mucho diálogo, mucha conversación, mucho debate político. Hablamos del puerto de la bajadilla, o mejor dicho, de lo que todos querríamos que fuera, el puerto de la bajadilla, pero que no termina de salir adelante. En torno a ese asunto observarán que van a girar buena parte de los programas que realicemos a lo largo de esta semana y uno de esos programas es, naturalmente, aquel en el que nos acompañan, Enrique Monterroso, a quien saludamos. Muy buenas. Señor Monterroso, portavoz de Izquierda Unida, del grupo municipal de Izquierda Unida, y integrado en la organización, como secretario de Comunicación, Álvaro Rodrigo, a quien saludamos también. Álvaro, muy buenas. Muy buenas tardes. No voy desencaminado. La bajadilla, evidentemente, ya marcó el arranque de la semana con una sesión plenaria, un pleno extraordinario, a requerimiento de la oposición, y, evidentemente, sigue impregnando el debate político. Bueno, en principio, querían ustedes la comparecencia, y cuando digo ustedes me refiero a la oposición, PSOE, Izquierda Unida y Opción Sanpedreña, pero ustedes, por la parte que les toca, querían la comparecencia de alcaldesa, en definitiva, representación del ayuntamiento, de la empresa municipal de puertos y de la municipal, y de la asesoría jurídica del ayuntamiento, para obtener explicaciones y dilucidar la responsabilidad que pudiera o no tener el ayuntamiento ante los incumplimientos e impagos del jeque catarí. ¿Resultado final del partido? Bueno, eran cuatro comparecencias, las cuatro las perdimos, de manera que 4 a 0 en contra nuestra, ¿no? Se puede decir. Una goleada, auténtica. Sí, hacemos el símil futbolístico. ¿Por qué pedimos la comparecencia de estas personas? Porque no se lo podemos pedir al jeque. El jeque está desaparecido. Le hemos preguntado muchas veces a la alcaldesa ¿dónde está el jeque, señor alcaldesa? Y la alcaldesa dice, eso quisiera saber yo. La respuesta no puede ser más elocuente. En vista de eso, y para salir de esta situación en la que se va hablando de este tema en lugares, digamos, no adecuados, pues nosotros le dimos en el pleno, que explique en el pleno. ¿Y por qué se lo pedimos a ella? Porque ella es socia, el ayuntamiento es socio del jeque. ¿Por qué es socio del jeque? Pues la alcaldesa, hubo un día en que le pareció que eso era una gran aventura importantísima y sin tener todas las garantías se alió con el jeque. El jeque le prometió que le daría un 3% de la participación en la sociedad al ayuntamiento de Barrella y el jeque a continuación desapareció. No ha cumplido ni uno solo de los compromisos que firmó. Y en vista de tal, después de dos años, la Junta Andalucía esperando, no ha tenido más remedio que hacer lo que la ley le obliga, es abrirle un expediente para solventar o dar por finiquitado el compromiso inicial. Eso no quiere decir que cuando se termine esta historia y después de que hayan tenido oportunidad de alegar, etc., la Junta abra un nuevo concurso. Pero esto ya es otro partido. Primero vamos a terminar de jugar este partido. Se está ahogando la prórroga. Pero a priori eso podría haber contribuido a despejar las cosas porque ya está, se ha acabado. Es el fin de la concesión. Vamos a ponerle el nombre que queramos, el nombre legal que queramos, pero inicialmente el proceso que abre la Junta es el de poner fin a esa concesión administrativa. Sin embargo, claro, hay un periodo de alegaciones, llega la alegación que nadie realmente conoce, ¿no?, esa alegación. Hoy me han dicho que el Concejal de Turismo la conoce la alegación. Simplemente lo que piden es que se aparece un nuevo inversor, que se aproveche el proceso anterior y el proyecto y que no haya que repetir de nuevo el proyecto. Eso es lo que piden la alegación. Pero una alegación que ellos saben que no puede ser atendida porque lo único que se puede alegar es en torno a por qué no se ha presentado el proyecto, por qué no se ha pagado el cano, por qué no se ha subrogado en las empresas que hay ahí de seguridad. Esas son las materias alegables. El Ayuntamiento ha salido con una nueva. No le pueden contestar favorablemente. Lo que sí puede hacer la Junta y nosotros lo recomendamos es que le den un nuevo periodo de alegaciones, otros 15 días más, para que no haya ninguna disculpa y al final cuando la Junta le retire la concesión sea porque la empresa formada por Ayuntamiento y Jeque no ha cumplido. Y eso es lo que a nosotros nos dolía. Oye, que nosotros somos Ayuntamiento y nos duelen las cosas del Ayuntamiento. O es que se va a creer la gente que las cosas del Ayuntamiento le duelen más a unos que a otros. Yo formo parte del Ayuntamiento, represento una parte de los ciudadanos y me duele la ciudad lo mismo que al que más. Y estoy viviendo esto con sufrimiento, no me estoy alegrando de esta situación. Y por tanto, ese era nuestro interés. Que, bueno, en política es que los errores se pagan y ella tiene que pagar por este error que cometió. Yo le dije ya en su día, señora, usted va a ligar su futuro político al puerto y al jeque. Bueno, pues si fracasa este proyecto, de alguna forma, también fracasa la persona que apostó tan fuerte. El fútbol es así, ¿no? Así es, es así. Y ella, que es política, yo se lo recuerdo muchas veces, es que usted es muy política y ella sabe que jugaba una base importante y que se le salía mal, le íbamos a exigir, bueno, no hablemos de otras cosas mayores, pero sí de reconocerlo. La humildad, simplemente la humildad ante su pueblo decía, oye, yo aposté por esto, ha salido mal, disculpas, vamos a apostar por otro proyecto y de manera que quede el mensaje muy claro. La bajadilla sí, el puerto con el jeque, pues no ha salido. Han lamentado ustedes y se han quejado. Álvaro, estoy seguro que tú también compartes esta historia, ¿no Álvaro? Sí, bueno, por complementar un poco la visión de actualidad que aportaba tras el pasado pleno de este lunes, también hemos de tratar de ponernos en el lugar de la ciudadanía. Yo que no soy representante, por ejemplo, y que lo veo más desde fuera, ese mareo al que se está sometiendo a los ciudadanos de Marbella y no es un tema precisamente complementario, está ligado al desarrollo económico de nuestra ciudad, a largo plazo. Entonces, parece un poco como que se está utilizando de una forma con los intereses partidistas de cada uno, de un lado o del otro, pero a veces de Izquierda Unida nos vemos en medio, fuimos quienes convocamos al gerente de la empresa de puertos públicos de Andalucía, vino hasta aquí, dio las explicaciones a los ciudadanos, estuvo abierto a preguntas con transparencia absoluta, con objetividad, pero claro, luego lo sometemos a pleno y parece que esto se nos está yendo de las manos y realmente el puerto sigue sin saberse, el ciudadano no sabe lo que está pasando desde fuera, sigue preocupado, ¿qué va a pasar? el futuro de Marbella está ligado a este puerto, se hicieron una serie de promesas de miles de empleos, de millones de inversión que está todo absolutamente parado y queremos saber, queremos avanzar, queremos avanzar, esa es la preocupación ante esta marea partidista. ¿Qué pensará el jeque de todo esto? El jeque con su Twitter, ¿no? ¿No tienen ustedes amigos en común con él para preguntar? De momento no, de momento no. Quizás todos los socios del Málaga Club de Fútbol, ¿no? También todos tenemos algún amigo que es socio, ¿no? Quizás le hagan la misma pregunta desde el punto de vista deportivo. El tema es que estamos en un estado de derecho donde al final las cosas se dirimen en el marco jurídico competente y el ayuntamiento quiere salirse un poco de ese marco, ¿no? Y no puede ser, es decir, la solución para el puerto de Marbella se tiene que tomar con la ley en la mano y ahora me dicen que quizás haya alguna solución pero claro, tú preguntas en la agencia de Puerto Andalucía aquí no ha entrado ningún escrito pidiendo nada. Efectivamente. Y que lo que pidan será asumible o no, según sea legal o no. Hubo un concurso, en fin, unos mecanismos, no los vamos a repetir aquí mil veces, el concurso ese se puede dar por finiquitado en los próximos días si hay una resolución definitiva y por tanto querer forzar las cosas para que dentro de ese mismo concurso haya otro inversor que supla al anterior al que la Junta no le dio ninguna adjudicación, pues eso a lo mejor roza lo ilegal. Y la Junta, aunque la Junta quiere que se haga el puerto, y todos queremos, pues a lo mejor la solución que aportan no es la posible. Y habrá que abrir un nuevo. ¿Qué pasa? Que aquí tienen miedo de que un nuevo concurso que se abra para ya con, digamos, con el patrocinio de la actual responsable de la Agencia de Puerto de Andalucía pueda ser diferente en sus parámetros, en su concepción del actual proyecto. Me estoy refiriendo al tema del crucero, al tema de la especulación urbanística, al tema de... El señor Panet, que es el gerente de la Agencia de Puerto, dijo solo dos cosas. Una, que ese partido todavía no está abierto y por tanto no ha empezado y que hay que esperar a cerrar el otro. Y segundo, que si hay un nuevo concurso será participado. ¿Qué quiere decir participado? Que toda la ciudad podrá participar y opinar sobre qué tipo de puerto. Y segundo, que el proyecto de puertos futuro, si es que llega, ha de ser sostenible económicamente, que quiere decir que tiene que ser rentable para quien ponga el dinero. Pero con un plan de viabilidad económica. Efectivamente. Nadie puede pensar que vamos a hacer un puerto para que no haya inversores. O sea, si hay inversores tiene que haber rentabilidad. Pero que esa rentabilidad sea compatible con la sostenibilidad también social y ambiental. Es decir, que no hagamos un disparate aquí, en la costa. Es que yo creo que habrá mucha gente que olvide, porque yo incluso lo olvido a veces sin darme cuenta que cuando se habla del proyecto en concreto son no solo los 400 millones a los que otras veces se alude. Estamos hablando de unos 80 y tantos, 87 millones era la cifra. Sí, 87. 87 millones de euros que tienen relación directa con la ampliación del puerto, del recinto estrictamente portuario. Eso se olvida. Todas aquellas imágenes llamativas que se vieron y demás, esos son complementos turísticos que se... Algunos de los cuales sí estarían dentro de... Pero una parte mínima estarían dentro de lo que es ese recinto sobre el que se va a cometer y que es objeto de concesión de la Junta de Andalucía y todo lo demás sería alrededor que no es lo mismo. No es lo mismo. Eso estaría quizá comprendido dentro del convenio que se firma con el ayuntamiento en el que hay un compromiso más todo lo... todo lo vinculante y lo trascendente que puede ser un protocolo o un convenio en este caso. Como sería que... Miren usted, pues yo además de ampliar el puerto y de hacerme cargo de él voy a construir un montón de cosas. Claro. Las cifras hablan por sí solas. 86 millones el puerto, 400 millones el conjunto. ¿Y esa diferencia en qué? Pues en un conjunto de propuestas de tipo urbanístico y de tipo comercial que en definitiva son los que justifican el puerto. Es indudable que hay algunas lagunas, algunas dudas serias en cuanto a exactamente cómo se va a desarrollar este proyecto y cuál es el futuro. Nos acercamos un poco más o mejor dicho nos alejamos un poco más en el tiempo porque este otro asunto fue también de gran trascendencia en la actualidad informativa en la semana anterior. Hablamos de aparición en medios de comunicación de informaciones alusivas a facturas de actos organizados por el Partido Popular en Marbella en el año 2002 pues que habían sido pagados a través de los implicados en el llamado caso Gürtel lo que se denomina la trama de corrupción que afectaría si así finalmente lo determina el proceso judicial pues a la financiación al modo de financiación del Partido Popular pues bien una de esas facturas aparecía pagada por estos señores y era un acto celebrado aquí pues de presentación de campaña si no recuerdo mal para Ángeles Muñoz eso evidentemente ha dejado secuelas ha provocado que haya que haya pues mar de fondo y bastante controversia en el panorama político sí bueno estábamos digamos temiendo una situación en la que el árbol podrido del Gürtel llegara a Marbella algunos definieron el Gürtel como un árbol cuyas ramificaciones están todas contaminadas y podridas de alguna manera pero Marbella no había saltado todavía por ese asunto y desgraciadamente pues saltó digo desgraciadamente en el mismo concepto de antes la ciudad está por encima de nosotros y que la ciudad de Marbella tan manoseada tan vilipendiada y tan y bueno tan objeto de digamos del papel cuché siempre en primera página por cuestiones de corrupción de malos ejemplos etcétera bueno pues añadir una página más es algo negativo para la ciudad y entonces pues ha venido a venir que eso está confirmado esta factura está dentro de la audiencia nacional que estudia la trama Gürtel y por tanto quiere decirse que tendrán que justificar a ver por qué a cambio de que el señor Correa pagó al Partido Popular esta actividad que era privada la actividad del Partido Popular la tiene que pagar el Partido Popular cuando la paga Gürtel quiere decir que ahí hay una trama a cambio de que bueno ya tenemos que ha salpicado y Ángeles Muñoz pues tiene que dar explicaciones de esto empezando por otra cuestión que no ha trascendido quién pagó el Palacio de Congreso porque el Palacio de Congreso tiene unas tarifas quien quiera utilizar el Palacio de Congreso lo puede hacer pero pagando eso no se ha lo hemos preguntado pero no hay respuesta de manera que estamos en aquella época no era el Calde de San Ángeles Muñoz no era la candidata no era quien cobraba el Partido Popular tuvo que pagar quien cobraba por ese Palacio de Congreso bueno también si hubiera sido en la actualidad también tendría que haber cobrado porque si cobra todo el mundo pues sea el Partido Popular o sea a ustedes o a mí por celebrar nuestro cumpleaños el caso que tenemos que pagar lo que corresponda pagar que yo no sé cuánto es francamente en el Palacio de Congreso dependiendo de la sala las salas más grandes valen más dinero claro pero en aquella época razón de más que además era el ayuntamiento estaba regido por un signo político diferente sí 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 bueno nosotros en este tema en fin yo creo que ya en el pecado va la penitencia y creo que tendrán que responder de momento se han pedido explicaciones no se han dado y lamentar eso que más vez ya pues esté de nuevo en el candelero de la corrupción esta vez por la vía de la trama Gürtel que bueno pues la trama Gürtel es que nos da sorpresas cada día ¿no? y esto gracias al buen periodismo que hay en el país de investigación pues se saben cada día más cosas de esta trama que yo creo que forma parte ahora mismo de la seña de identidad del Partido Popular el Partido Popular está muy ligado a la trama Gürtel y de alguna forma le pasará factura en las urnas porque yo creo que la gente está harta ya de tanta corrupción ¿no? hay corrupción por todos sitios pero donde más hay por metro cuadrado es en el Partido Popular lo que sí vamos a lo que sí vamos a intentar es no tratar de suplantar a los jueces es decir que aquí cada uno tiene su responsabilidad y que sean los jueces los que se ocupen de dirimir las responsabilidades de estos hechos de juzgarlo debidamente y no nosotros los partidos políticos pero lo que sí para lo que sí estamos los partidos políticos y concretamente Izquierda Unida Marbella San Pedro es para tratar de que no se repitan páginas tan negras de la historia de Marbella y vuelven esos fantasmas de nuevo encima con la trama Gürtel o sea si ya no estaba cayendo de por sí suficiente con el caso Bárcenas en España se sigue sin juzgar sin haber un veredicto sin haber un todos siguen impunes ¿no? la ciudadanía exige responsabilidades y todo esto sigue es una huida hacia adelante y aquí en Marbella encima lo tenemos también nos llega ahora rebotado veníamos del periodo de Gil pasó una breve época en la que ya nadie recordaba al Gil nadie sabía lo que era nadie se vio beneficiado ahora parece que con el Partido Popular empieza a pasar un poco lo mismo ese derrumbe parece que el Titanic el barco nunca mejor dicho aludiendo a lo que hemos hablado antes del puerto parece que ya ha chocado contra ese iceberg y parece que empiezan a a saltar en mayor o menor medida del barco de todas formas nuestro presentador lleva razón en el sentido de que este tema es un tema Gürtel y es un tema PP no es tanto un tema Ángeles Muñoz sí Ángeles Muñoz evidentemente se benefició de que pagaran esa factura una trama de empresas que está un poco en la financiación se presume está en la financiación del Partido Popular pero evidentemente no es una cosa que hay que atribuir casos de corrupción a Ángeles Muñoz estamos hablando de que hay una trama que se está investigando y como bien dice Álvaro Rodrigo pues está pendiente de bueno cuando se juzgue y se sentencie pero que sea algún día eso es lo importante lo que pasa es que todo el mundo coincide Álvaro en que Gürtel es corrupción y que Gürtel también ha operado en Marbella eso es lo único que decimos de que Marbella no está exenta una ramificación del Gürtel también llegó aquí es que también hay que tener en cuenta que los hechos que se investigan son básicamente si a estos señores se les beneficiaba con contratos públicos pagados por la administración pública y luego a su vez ellos daban servicio al Partido Popular que no cobraban eso es básicamente lo que se investiga en Gürtel sea así o no ya lo determinará la justicia ¿qué es lo que ocurre? muchas voces autorizadas dentro del Partido Popular han procurado focalizar ese asunto en Madrid y Valencia y Baleares entonces claro cualquier mínima noticia relacionada con Gürtel que excede ese ámbito o esos ámbitos geográficos pues tiene una gran repercusión porque contradice ese argumento del Partido Popular quizás a ello se deba un poco la trascendencia Galicia me refiero es que al principio eran solo Madrid y Valencia luego ya empezaron ha salto una chispa aquí y eso es noticia la chispa es lo que ha salido el hecho de que haya trascendido que casualidad Marbella otra vez saqueo uno saqueo dos en Ballena en Malaya y también que mala suerte de la chispa ha llegado aquí también nosotros decimos mala suerte para la ciudad porque la ciudad no necesita noticias de ese tipo eso sí estamos convencidos le voy a decir lo que necesita la ciudad la ciudad necesita propuestas y políticas locales vengan de quien vengan que se estudien y que sean positivas para el futuro de la ciudad ustedes han hecho propuestas al próximo pleno sin embargo están descontentos si no tengo mal entendido porque consideran que buena parte de esas propuestas no van a llegar a esa sesión plena ¿cuántas mociones hemos presentado te ves Álvaro? hemos presentado 6 más las 3 anteriores hacen un total de 9 9 propuestas 9 propuestas y 9 rechazos frontales no, ha habido una que ha colado una, sí 8 a 1 hemos perdido ah, efectivamente bueno 8 a 1 hemos conseguido marcar en favor de las políticas de izquierda en nuestro ayuntamiento vamos a explicar esa que hemos conseguido la de la hemos conseguido que se revise pedir, perdón no todavía no porque todavía no se ha celebrado el pleno han conseguido incluir la moción en el orden del día del pleno ordinario de final de mayo vamos a tirar el córner a ver si rematamos o no conseguir que la vivienda de protección pública tanto las actuales que están ahora mismo en proceso de adjudicación como las que se hagan ofrezcan siempre la posibilidad de su opción a la vivienda en alquiler no en compra y entonces esto el Partido Popular estuvo dudando pero al final lo aceptó ¿por qué lo aceptó? porque ya todo el mundo coincide en que lo único que se vende son aquellas cosas que se dan con opción en alquiler con opción a compra están todavía sin vender las viviendas de protección pública que el ayuntamiento adjudicó mediante sorteo y que la gente a la vista de las dificultades ¿qué dificultades? dinero de la entrada y no poder acceder a la hipoteca con lo cual te adjudican una vivienda pero no tiene dinero para si es que es de protección pública la vivienda de protección pública tiene que dar las máximas facilidades si no en que consiste la diferencia entre público y privado en definitiva entonces eso el Partido Popular está de acuerdo bueno pues vamos a ver si las que están ahora mismo en promoción el promotor porque esto se hizo a través de un promotor el ayuntamiento vendió el suelo lo compró un promotor el promotor hizo vivienda repercutió el precio del suelo en el precio total de la vivienda por eso salieron también más caras y a continuación hubo una adjudicación mediante sorteo para ver si ese promotor acepta en vista de que no las vende en régimen de propiedad pues que la pueda vender en régimen de alquiler con opción a compra yo creo creemos nosotros que antes que mantenerlas cerradas sin edíe ahí en fin tiempo indefinido pues que habría mercado para la opción del cine hipótesis no lo sé pero aquellos que si obtuvieron esa vivienda aquellos que si las han ocupado y aquellos que si han hecho frente a los pagos que les exigieron los bancos que fueron tremendamente exigentes valga la redundancia ahora que dicen o sea que nosotros nos hemos partido el pecho siendo estamos hablando de gente que cumplieron con los requisitos de tener una renta que les permitía es decir gente para quienes ha sido un gran esfuerzo cumplir aquellas aquellas condiciones y ahora se van a encontrar ahí una grave si bueno al fin y al cabo haga uno lo que haga va a ser el objetivo de esas personas a las que aluden es que era alcanzar la propiedad y lo han hecho con esfuerzo pero son propietarios y tienen una escritura y no pueden quejarse porque eso era lo que ellos querían y los demás también lo querían pero no pueden entonces si se le da la opción del alquiler aquí la variante es que ese alquiler se tiene que hacer con opción a compra para decir que el dinero que da en alquiler te sirve para algún día si quiere acceder a la propiedad te contabilice como entregado a cuenta pero en fin esta es una situación de emergencia las viviendas están hechas no se venden son muy pocas las que hay adjudicadas ya se han agotado todas las posibilidades ahora mismo ya no son de protección pública a los efectos si usted quiere una vivienda de esos conjuntos que hay al día siguiente la puede tener es más sabemos de una persona que dejó pasar el turno después de haberse adjudicado dijo no, no puedo al cabo de un año y pico ahora sí puede y de nuevo vuelve otra vez a acceder a esa propiedad cuando ya digamos ha perdido el derecho porque bueno hasta ahí estamos con tal de vender esas viviendas todas las facilidades el problema es que la gente no tiene dinero y por tanto de ahí viene la y esa es la moción que nosotros hemos logrado que se vote en el pleno y todavía no hemos ganado la batalla si está nada mal y sintetizando bastante nos podría dar cuenta de otras iniciativas que también emprendidas desde Izquierda Unida pero que no van a poder verse en pleno que por desgracia y una vez más lamentar que no tienen cabida pues una muy importante sobre sobre para que el Ayuntamiento de Marbella se posicione contra los recortes de la ley de dependencia y establezca un diálogo social con los colectivos más desfavorecidos otra que también ha levantado cierta sonrisa en la ciudad sobre una moción de temática turística rescatando el hermanamiento que Marbella tiene con la localidad de Kure en Japón y bueno aprovechando que estamos en el año de Japón en España pues tratar de retomar esa misión comercial recordar que el turista japonés es antaño era actualmente no pero antaño era el de mayor gasto en destino y que parece que nos estamos focalizando demasiado también solo en Oriente Medio y Rusia y también hay otros es bueno es muy bueno diversificar si existen se han recuperado después de la catástrofe de la central nuclear un año que bajó drásticamente su emisión de turistas y parece que bueno aprovechándose su vida pues también en Marbella tratar de hacer ese guiño y beneficiarnos de esos nuevos flujos otra moción muy interesante es sobre el edificio del INI situado en las chapas tratar de reconvertirlo en una residencia para mayores también una vez más pues hacemos ese ejercicio de ingeniería de tratar de casar las necesidades con recursos existentes y que están en estado de abandono como en el caso del edificio del INI y pues planteamos que se convierta en un edificio de uso social a nuestros mayores también el acceso al colegio de enseñanza Vargas Llosa Enrique tú has estado sobre el terreno también bueno básicamente toda la zona norte de Marbella depende de un único enlace que es el puente que hay de la estación de autobuses es un auténtico cuello de botella que crea una cantidad de conflictos se trata de abrir otro paso más allá a la altura de más o menos la rotonda que hay cerca de la policía nacional que conecte con la zona norte de arriba de Huerto del Prado eso es eso es imprescindible y esa pelota está en el tejado del Ministerio de Fomento que es el propietario de esa vía pública que tiene que abrirse ¿no? pues esa es que les tengo que pedir el uso del casco en bicicleta que queremos que no sea obligatorio eso es lo único esa es la última vez que faltaba en traídos urbanos efectivamente efectivamente pues hecho queda muchísimas gracias por acompañarnos y nada nos veremos en otro momento aquí para abordar más sobre la actualidad del día a día de Izquierda Unida y en definitiva por extensión la actualidad en el municipio gracias señor Rodrigo a ti Nacho gracias señor muchas gracias como siempre cuídense no nada nada Gracias por ver el video.